Caita Divina De mi corazón se extiende toda la pasión que expresa Tu cuerpo de gran princesa que turba toda mi mente Caita Divina, yo a ti te amo más que a mi vida Eres la dama más consentida, nunca me abandones, no por favor Porque te quiero y eres tú mi inspiración y mi gran pasión Y hasta en mis sueños eres a ti tu emplendor Eres tú la que dominas a todos tus seguidores Mujer tienes mil amores y al mundo entero fascinas Eres tú la que dominas a todos tus seguidores Mujer tienes mil amores y al mundo entero fascinas Caita Divina, yo a ti te amo más que a mi vida Eres la dama más consentida, nunca me abandones, no por favor Porque te quiero y eres tú mi inspiración y mi gran pasión Y hasta en mis sueños eres mágico emplendor No dejaré de cantarte a la que le di mi vida Eres dama consentida y en un trono he de adorarte No dejaré de cantarte, no dejaré de cantarle a la que le di mi vida Eres dama consentida y en un trono he de adorarte Caita Divina, yo a ti te amo más que a mi vida Eres la dama más consentida, nunca me abandones, no por favor Porque te quiero y eres tú mi inspiración y mi gran pasión Y hasta en mis sueños eres mágico emplendor Caita Divina, yo a ti te amo más que a mi vida Eres la dama más consentida, nunca me abandones, no por favor Porque te quiero y eres tú mi inspiración y mi gran pasión Y hasta en mis sueños eres mágico emplendor Caita Divina, Caita Divina